qué tal camaradas, me había quedado este otro viaje bien asegurado una hora de tractores, un true case, están chicos los tractores, andan como por tres mil libras cada uno, así que da más o menos la carguita y pues quería aprovechar para mandarle un saludo a unos camaradas, troqueros pero esos troqueros perrones, de los mero buenos, que se les arriba bien, bien chido con cargas extra pesadas, de esas no tengo yo experiencia con esas cargas, lo más que cargamos nosotros es que todo el peso con equipo, trailer y todo andan por las 60 mil libras, ellos andan cargando hasta 140, 130 mil libras así que mi respeto para esos hijos son gallos, gallos jugados, como dice el compa Brochas y es para, este saludo también es para el CCT, el 805 y para el compa Sergio Parga Sergio Parga es el del Vimax y Sergio Muñiz, también para este camarada Sergio Muñiz y para otro camarada que también tiene unos videos chacalosos, no más que cuando se le ocurre rayar discos como a la raza que lo hace enojar, parece que está hasta rapeando, parece el MName de mexicano para Luis lo era, y para el compa Brochas que se la pasa tirando gravy nomás, desde la mañana se la pasa grabando el y saludos camarada por ustedes, nos hacen el día un poquito más sencillo y pues yo como me gusta seguir así a troqueros, pues agarro más experiencia también, ahí les robo algunos tips y todo eso, así que saludos amigos y gracias por su apoyo, ya mire que me dieron likes a mi página también, muchísimas gracias y pues los invito para si nos pueden seguir ahí también los demás y que tengan un bonito día ¡Gracias!